Dos semanas más, mucho que decir, todo por hablar Nada que pique, chiquita mía, somos como el temporal Que arrasa todo, no importa donde va Nuestro cariño es un barco en alta mar Naveja siempre sin temor a náufraga Cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo el corazón al corazón Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pajar y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo el corazón al corazón Cariño mío, somos dos Y tú y yo, directo el corazón al corazón Y recuerda no, mija, solo a mí